Esta, lazaña, dos hitters en el estadio Quiqueya Juan Marichal. El que gana es el que goza, un gran juego para el equipo de los Toros. Una gran labor combinada de todos sus pitchers y han logrado un dos hitters en la capital frente al equipo de los Tigres del Liceo. Para el comentario final, aquí está Fernando Ravello. Gracias Franklin, bien, un gran trabajo Montecudar del equipo de los Toros. Cinco lanzadores acaban de tirar un no-hitter al Liceo en el segundo juego de la temporada. Comenzado por Germán, después Jerry Mejía, Payán, Gozzi, entonces Peterson aquí terminó.